Hola, hola, ¿cómo están? aquí les habla el profesor rudy castillo profesor de violón de aquí la escuela de música de paránaguá y bon ahora en este vídeo a gente va a trabajar los compasos número 3 y compasos número 4 de nuestro andan chino de antonio cano lembrando para vos se que toda esta información todos estos videoablos vos se la pueden encontrar dentro de la página de youtube o canal de youtube que se llama cultura narrede ahí vos se ven poder encontrar todos los vídeos secuencialmente ordenados para vos y seguir y vos hacer su práctica de un instrumento o violón vamos al trabajo directamente vamos al compaso número 3 y compaso número 4 de nuestro andan chino de antonio canto bon ahora primeramente tienen que ver por parte cierto allí se tiene que estudiar primeramente o ritmo de estos dos compases estos dos compases aquí en la parte inferior como ustedes están viendo como ustedes pueden ver están en tiempo de mínimas el tiempo de mínima dura dos tiempos está el primer está en el primer tiempo y el segundo está en el segundo tiempo de mínima porque lembrando que estamos en un compás dos por cuatro si es un compás dos por cuatro hay dos tiempos de se mínima por compas entonces si vos se contan una se mínima una se mínima dos se mínima una y se mínima dos entonces en 12 mínimas por tiempo en la parte inferior hay mínimas entonces va a ser a la hora de interpretar con nuestro de lomba sonar está está valiendo dos tiempos en la parte media y superior vamos a tener corchea 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 1 y corchea 2 interdepende en la hora de tocar con el violón a gente va va a interpretar como corchea este primer tiempo y este segundo tiempo dos corcheas juntas a gente va a interpretarlo como corcheas más en verdad la nota la nota de mínima base va a sonar dando un soporte armónico a las notas medias y superiores entonces aquí tenemos corchea que es lembran como cuál es el lenguaje musical que se usa sí y sí y cierto donde tenemos aquí también en el siguiente compasso 4 se repite la misma estructura lembrando que son estudios con estructuras rítmicas fáciles estructuras rítmicas que van a permitir que vos se va interesando este proceso rítmico y melódico cierto déjeme me ser aquí compasso 3 aquí ahora tenemos chirichiri cierto entonces cómo podemos practicar y estudiando o compasso otro ritmo perdón pegamos un un metrónomo lo colocamos en un tiempo relativamente lento pulsación bpm de 50 y contamos vamos a primero leer la parte va a la parte que da soporte aparte de mínimas de las dos mínimas aquí que son mínima o mínima 2 compás 3 compás 4 y vamos a hacer el conteo 2 dejando siempre libre para un mejor entendimiento libre un compasso 1 2 va a la parte que está es decir que la mínima suena dos tiempos ahora vamos aquí a interpretar la parte media y la parte superior si la parte que 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 melódica que está cantando vamos 2 chiri 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 así ya tenemos que estructurado nuestra parte melódica porque es la parte que está cantando y aquí está el acompañamiento cierto ahora que ya tenemos la parte rítmica trabajada vamos a trabajar la parte de las las notas musicales que notas musicales que no te es esta a ver si me puedes si tú sí sí aquí si puedes ver tenemos la nota mi cuarto luego la nota si luego la nota 2 y luego la nota que aquí tenemos mi perdón me trabé aquí perdón y hoy el compás 4 aquí un paso 4 aparte no creo que aquí perdón aquí encima tenemos que me mi mi re mi si muy bien mi si doje mi si doje entonces vamos a ahora prendemos nuestro metrónomo y vamos a solfear estar hablando las notas con sus respectivos ritmos un 2 mi si doje mi si mi si una vez más un 2 mi si doje mi si mi si si entonces ya supimos el ritmo ya aprendimos las notas ya juntamos el ritmo con las notas ahora nos toca colocar donde que están esas notas en nuestro violón entonces vamos a colocar acá arriba bien pequeñino la primera nota es un mi que es la sexta cuerda ¿cierto? mi si que es la segunda cuerda do que es la segunda cuerda casa un ¿cierto? vamos a colocarlo más arriba aquí para que no se junte con es una segunda cuerda casa un aquí tenemos re perdón re que es la segunda cuerda casa tres aquí se vuelve a repetir en mi sexta cuerda je segunda cuerda casa tres segunda cuerda casa tres el do do segunda cuerda casa un y el si segunda cuerda la segunda cuerda la segunda cuerda solta ¿cierto? entonces ya tenemos el primer momento el ritmo tenemos las notas que estamos tocando y tenemos el posicionamiento de nuestro violón ahora que está faltando profesor son los dedos con los que vamos a tocar vamos a tocar eso con el pulgar entonces pulgar indicador pulgar ahora vamos a ver aquí eso lo vamos a resolver ahora acá déjeme pegar el violón ¿eh? porque no tenemos pulgar y mi pulgar i m muy bien muy bien ahora vamos a resolver el compaso número 4 entonces aquí tenemos el pulgar tenemos aquí el medio tenemos el indicador y el medio de nuevo se repite muy bien ahora tenemos ya tenemos la mano dereita mano izquierda y primeramente tenemos el ritmo las notas musicales mano dereita y mano izquierda ahora vamos a interpretar ese compaso vamos a interpretar ese compaso como en un tiempo bien devagar un dos tres cuatro tres ¿cierto? un dos tres cuatro en tiempo de metrónomo de cincuenta una vez más un dos tres y cuatro cuatro y y así hemos trabajado nuestro compaso tres y cuatro hasta el próximo vídeo chao chao dos , un dos ás cinco